Como parte de las acciones que llevó a cabo DIF municipal a través del Departamento de Asistencia Social, se ofreció un taller de preparación de soya a las personas del poblado Mezarrica 1. La presidenta de la paro municipal, Yolanda Orozco de González, encabezó junto con personal de la dependencia el taller donde enseñaron a los asistentes la preparación de diversos platillos a base de soya, la cual viene incluida en el apoyo alimenticio que se otorga a personas que se encuentran en el padrón de despensas del programa de asistencia alimentaria a sujetos vulnerable. Asimismo, personal del DIF acudió al poblado donde ofrecieron a los habitantes corte de cabello, juguetes para los pequeños y otros apoyos que se otorgaron por parte de la asistencia social. Un recorrido por diferentes comunidades rurales realizó ayer personal de la Dirección Municipal de Deporte y Juventud con la finalidad de hacer un diagnóstico en las unidades deportivas para cubrir las necesidades que tiene mayor prioridad. Ricardo Lugo Moreno, titular de la dependencia municipal, informó que fueron visitadas las instalaciones deportivas de los ejidos Nuevo Michoacán, Islita y Lagunitas para la evaluación correspondiente. El funcionario lamentó las condiciones en las que se encuentran los espacios deportivos del valle y subrayó el interés del presidente municipal para hacer las restauraciones que urgen en cada una de las unidades. Agregó que para ello se trabaja coordinadamente con la Dirección de Obras y Servicios Públicos para calendarizar el despliegue de jornadas mediante las que se harán las labores para rehabilitar la infraestructura deportiva en el sector rural. Alrededor de las 12 horas de este jueves, se registró un choque en la avenida Félix Contreras y calle 26. Elementos de la policía municipal acudieron al lugar de los hechos gracias a la llamada que se realizó a través de las líneas de emergencia del C5. Al llegar al lugar se percataron del choque entre un automovilista y un motociclista. Ambos vehículos transitaban por la calle 26 cuando Eduardo, conductor de un Nissan línea NP300 modelo 97 color blanco con placas de sonora, al llegar al crucero de la avenida Félix Contreras, realiza maniobra de vuelta a su izquierda sin tomar sus debidas precauciones. Esto provocó ser impactado en su parte frontal izquierda por una motocicleta itálica FT150 color gris modelo 2011, cuyo conductor de nombre Jorge presentó fractura de pierna izquierda y fue trasladado para su atención médica por Cruz Roja.